La empresa municipal de autobuses, Aucorsa, ha puesto en marcha desde este lunes 17 de mayo el plan de transporte público a los polígonos industriales con tres líneas, Achinales, Las Quemadas y La Torrecilla, fruto del trabajo conjunto entre la mesa de polígonos y el ayuntamiento. Desde primera hora los autobuses realizan los recorridos previstos. Las tres nuevas líneas suponen 103 kilómetros más de recorrido que hace Aucorsa en su trazado, así como 17 nuevas paradas y se incorporan tres servicios de conductores. Va a ser un plan continuo, dinámico y flexible, que va a ir adaptando fundamentalmente la oferta a la demanda en función del uso de las líneas.